XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportage, edición veinticuatro mil ciento cuarenta y cinco. En los sumacinta crece cuarenta centímetros cada veinticuatro horas, reporta con agua, hoy llegaría a su nivel máximo. Instala gobierno de centro, bomba para desalojar agua estancada en Anacleto Canabal, han beneficiado a más de diez mil personas afectadas por las lluvias, se remarcan. Balean a hombre en central de Abastos de Villahermosa, la administración no descarta reforzar seguridad. Lo ejecutan en la ranchería Lázaro Cárdenas de Centro. Decoración de Halloween en Villahermosa alarma a policías, los dueños acceden a retirarla. Intentan sustraer combustible en Dos Bocas, la marina los detiene. Anoche elementos de la Guardia Nacional en presunto estado de ebriedad se pasan alto y chocan en Paseo Sumacinta. Denuncia al rector de la UJAD intento de extorsiones telefónicas a estudiantes y maestros. Alerta IMSS Bienestar a derechohabientes sobre estafas telefónicas a nombre de la institución. La marca artesano no le pertenece al gobierno, ventila directora del IFAD. El IFAD inaugura el primer festival de concurso de altares indígenas, el evento concluirá mañana viernes. Solo centro ha solicitado apoyo al IEPC para la elección de delegados municipales. Gobierno anterior no les entregó proyecto ejecutivo del puerto de fronteras, señala Katia Ornelas. Se reúne gobernador de Tabasco con secretarios de energía, seguridad federal, y Segalmex. Economía de México creció más de lo esperado en tercer trimestre, reporte Inegi. Firma Sheinbaum, decreto que regresa a CFE y Pemex como empresas públicas. Además envía al Congreso de la Unión iniciativa para crear tres nuevas dependencias federales. Por cierto, Sheinbaum recibirá la medalla de sustentabilidad del Nobel. Proyectos ferroviarios generarán seiscientos mil empleos en México, dice gobierno federal. Auditoría superior de la federación señala anomalías por más de ocho mil millones de pesos en la cuenta pública veintitrés que corresponde al penúltimo año del gobierno de AMLO. Y asegura que la Suprema Corte no hizo mal uso de su presupuesto. La Corte absuelve a Rosario Robles por la estafa maestra. García Luna apela sentencia de treinta y ocho años de cárcel en Estados Unidos. En San Lázaro aprueban supremacía constitucional que blinda la reforma judicial. Congreso de Tabasco el primero en aprobar reforma de supremacía constitucional también avala la reforma que eleva rango constitucional los programas de bienestar. El Senado recibe cartas renuncias de ocho ministros de la Corte. La medida será efectiva el treinta y uno de agosto del próximo año. Renuncia a presidencia de la Corte es por congruencia y respeto a la constitución es lo que dice Norma Piña. La ministra de los Ríos Farjada rechaza recibir dinero de retiro por dignidad en tanto Alcántara Carrancá reconoce que se equivocó al creer que prevalecería la razón sincera y libre. Renuncia de ministros no está sujeta a aprobación del Senado es lo que afirman jueces al poder legislativo. Y remarcan que la reforma fue un golpe de estado técnico al poder judicial. El INAI plantea eliminar doscientas sesenta y siete plazas y reducir trescientas treinta y cuatro punto ocho millones de pesos. La fiscalía de Querétaro desiste contra menor que sufrió un aborto espontáneo. El SAT realizará sorteo del buen fin con cuatro cientos millones de pesos en premio. Cuba logra deshacerse del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos luego de seis décadas. Schwarzenegger dice que votará por Harris. Biden insinúa que seguidores de Trump son basura tras insulto de comediante a Puerto Rico y luego corrige. La inundación en Valencia es el desastre natural más letal de la historia de España con más de cien fallecidos. El gobierno español decreta tres días de luto. Mujer le roba beso a Drake Bell durante una firma de autógrafos en tanto los fanáticos denuncian acoso. Cristian Nodal recibe reconocimiento de Harvard por el impacto que su música ha causado en México a las siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Doyers campeón de la serie mundial dos mil veinticuatro Freddy Freeman el jugador más valioso Japón celebra el título de Otani Yamamoto con Doyers en la liga mexicana del Pacífico ganaron los sultanes Guasave los yaquis de su abregón águilas de Mexicali los venados de Mazatlán. La selección mexicana incluirá a Lozano y Quiñones con la mira de la fecha FIFA en el mes de noviembre clausen el estadio River Plate por uso indebido de petardos. Mientras tanto invertirá la UEFA mil millones de euros en el fútbol femenil Houston será la sede de la final de la Copa de Oro dos mil veinticinco niega la Federación Mexicana de Natación acatar la suspensión de dos años impuesta a Kirill Todoró por la unidad de integridad de la World Aquatics al considerarla no válida y el México estadounidense Jaime Jaques y el hit de Miami no pudieron retener la ventaja en la pizarra y cayeron ciento seis o ciento diecisiete ante los Knicks de Nueva York en la NBA. Telerreportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México